Sean ustedes bienvenidos a la asignatura Diseño de Software. El diseño es una etapa dentro de la ingeniería de software bastante importante, pero que no se suele hacer en nuestro medio porque le dan mayor énfasis al análisis y rápidamente se pasa a la generación de código o programación. No obstante, un buen diseño de software garantizará el éxito y la calidad del software que se esté desarrollando. Por lo tanto, la importancia de esta asignatura para el ingeniero de sistemas. El diseño va a proveer las herramientas y técnicas necesarias para alinear y llevar a cabo el desarrollo de un software exitosamente, homogenizando el concepto de producto final de software en cada una de las etapas de desarrollo, evitando lo que vemos en la figura que nos demuestra que en un proceso de desarrollo donde no se establezcan claramente el análisis y el diseño, cada uno de los personajes o roles que participarán podrían tener diferentes conceptos de lo que se quiere producir. Estos problemas serán resueltos si realmente hacemos un buen diseño del software. El desarrollador de software que no hace diseño lamentablemente va a tener como resultado un software pobre en atributos de calidad y como consecuencia no se colmará la satisfacción del usuario final. Lo cual significa que no es una buena práctica evitar el diseño de un software y empezar la programación de manera empírica sin tener los elementos o artefactos necesarios que harán del software un producto de calidad y utilidad al usuario final. Dos preguntas retadoras a todo ingeniero de sistemas. ¿Viajaría usted en un avión cuyo software ha sido diseñado por usted? ¿O bien, por qué el software es importante para la sociedad actual? Soy el profesor Felipe Alea Cabero, docente de la Universidad Continental y especialista en ingeniería de software durante 23 años. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido a la asignatura Diseño de Software.